El sol se escondió Y no quiso salir Te vio despertar Y le dio miedo de morir Abriste los ojos Y el sol guardó su pincel Porque tú pintas el paisaje mejor que él Cuando amanece Tu lindura Cualquier constelación se pone insegura Tu belleza Huele a mañana Y me da de comer durante toda la semana Tus ojos hacen magia Son magos, los abriste Y ahora se reflejan las montañas En los lagos La única verdad absoluta Es que cuando naciste Tú a los árboles Les nacieron frutas Naranja dulce Siembra de querubes Como el sol tenía miedo Se escondió en una nube Hoy el sol no hace falta Está en receso La vitamina de melada Tú con un beso La luna sale a caminar Siguiendo tus pupitas La noche brilla original Después que tú la miras Ya nadie sabe ser feliz Acosta del despojo Gracias a ti Y a tus ojos Eres un verso en reversa Un reverso Despertaste y le diste vuelta A mi universo Ahora se llega a la cima Bajando por la sierra La tierra ya no gira Tú giras por la tierra En el atardecer de tus miradas Se clava el sol Como en ocasiones milas Y vuelan las estrellas Inbandadas A recoger la luz De tus pupitas Pues un día Tuve la interesa De enfrentar a mi novio Un médico muy respetado De mi pueblo Salamina Con quien sostenía Un noviazgo De más de dos años Al que decidiera Si estaba dispuesto A casarse conmigo Debo decir Que sorprendido un poco No tuvo más remedio Que aceptar Amar a alguien No es solamente Un sentimiento poderoso Es una decisión Es un juicio Es una promesa Mati, Martín Que el amor de ustedes O la caridad Que es lo mismo Lo construirán Sobre el pilar de la fin De la finita De la confianza recíproca Y sobre todo Sobre el pilar De la esperanza No como una promesa Quimérica Sino como el anhelo De quien despierta Sonríe Y da gracias Por el milagro De la vida Y por la oportunidad De un nuevo día Para construir este amor Matilde es el perfecto Complemento de mi alma Y es al mismo tiempo Mi propia esencia Es el único repositorio Que me queda Del realismo mágico En el que transcurría Nuestra infancia Y la que me puede asegurar Que mis historias Y recuerdos No son un cuento Ambos son muy afortunados De haberse conocido Martín es afortunado Porque se casa Con una mujer poderosa Pocas personas He conocido yo en mi vida Con una energía Tan cautivadora Y transformadora Como la de mi hermana Martín tiene una mente sana Y hasta ahora Es quizás el ser Más correcto Con el que me he topado Alguien que busca Ser coherente En todas Y cada una de las cosas Que hace Y Martín tiene a la familia Como la mayor De las prioridades Y ha venido trabajando Su relación con Matilde De la misma forma Como hace su trabajo político Con paciencia Amor Transparencia Entrega Humildad Y equilibrio Y fue tal vez Ese conocimiento Y esa intuición La que les hizo anticipar Algo Que yo nunca creí posible Que un día A pesar de su ausencia Yo iba a ser Inmensamente feliz Elegí a Martín Rivera Alzaque Con todo el poder Del amor Y la inteligencia Que ustedes me heredaron Y estar parada aquí Frente a él Es la mejor decisión Que he tomado En toda mi vida Es una lástima Si algo merecía Su presencia En este cielo Era conocerlo a él Y a su familia Familias que además Sufieron pérdidas Irreparables Luz María Y Gabriel Germán A quienes no conocí En vida Pero sigo conociendo Día a día En las memorias Anécdotas E incluso en fotos Que aquellos que les conocieron Han compartido Dos personas A quienes siento Su presencia hoy Quienes estoy convencido Serían los más felices Y espero Me hubiesen aprobado Como esposo De su hija Entonces me dispongo A presentarles a Martín Y a describirles Lo que siento por él Despertarme a su lado Es darle la cara Todos los días A las causas Más justas Esas que cambian El rumbo De la realidad Y hacen que cualquier dolor Valga la pena Tú Matilde De los milagros Encontré en ti Un balance ideal Un apoyo Incondicional Me enamora cada día Tu fuerza de voluntad Tus ideales Y sobre todo Tu inteligencia Me enamora de ti Matilde Tu pensamiento crítico Pero a la vez Tu sentido de igualdad Encuentro una persona Ideal Para compartir mi vida Luchando Por lo que consideramos Son justas causas Entonces quiero que lo sepan Martín es el mejor compromiso Que yo he hecho con la vida Y junto a él Tengo muchas Muchas ganas De vivir Tu nombre resume Matilde de los milagros En una palabra Nuestra historia de amor La paz nos juntó Y vendrán muchas libertades Matilde de los milagros Te amo profundo Y sinceramente La paz nos juntó Y en la tierra Parece que comienza la vida La luna sale a caminar Siguiendo tus pupilas La noche brilla original Después que tú la miras Ya nadie sabe ser feliz A costa del despojo Gracias a ti Y a tus ojos En la academia militar Enseñan medicina Y los banqueros Ahora harán viviendas Y comida Ya nadie sabe ser feliz A costa del despojo Gracias a ti Y a tus ojos Cuando te veo No dejo de pensar Que mi felicidad Que mi felicidad es completa No paro de imaginar Que ahora se abarca todo el planeta Mis sentimientos hacia ti Son como noche en luna llena Son tan profundos como el mar Infinitos como la arena Porque todo en la vida Porque todo en ti es fe Yo no puedo resistir Tu magia en mi me hechiza Todo me hace feliz Cuando te veo Oh, 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 cuando te veo, cuando te veo Oh, 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 cuando te veo, cuando te veo Oh, 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 cuando te veo, cuando te veo Oh, 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 cuando te veo ¿Quién me viene a todos? Hoy están felices de entregarme a tomar a un hombre como maldito Martín, Martín, bienvenido a ser un pedacito de ti Me siento honrado de ser una poli para ustedes toda la vida No creo en los amores perfectos, sino en los amores perseverantes Mantengan el sueño de que se puede tener un matrimonio feliz y verdadero Entonces quiero mucho gusto ¡Que vivan los novios! Cuando te veo, cuando te veo Oh, oh, cuando te veo Te mereces todo, todo, todo te mereces De una sola sino varias veces Te mereces estar a tu lado Todo el tiempo Y compartir hasta el más mínimo momento Sin más que esa que quizás La que me hace feliz Eres solo alegría para mí Porque cambiaste el mundo A mi alrededor cuando te vi Sin duda es la flor más bonita Que ha llegado a mi jardín Y, 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 y Chucky Town, baby Cuando te veo Cuando te veo Cuando te veo Oh, 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 cuando te veo Oh, 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 cuando te veo